efectivamente efectivamente si no logre uno tenía el servo malo y tampoco pude mover el paso a paso como que también hay que ver hasta cuánto se va a poder evaluar pero aparte el desafío también no sé si al menos hay un código hecho o sea, ahí veamos hasta dónde se puede ir ¿les parece? muy bien voy a compartir acá veamos el tema ¿no sé si están viendo la planilla? sí, sí, sí ya como hoy día si hay clases después los que están en celeste deberían tener prioridad en responder independiente del número de orden que salga los que están en celeste debieran debieran partir ¿ya? y antes de tirar el azar y partir ¿alguna pregunta que tengan? ¿comentario? no sé si creo que no están todos todavía no sé si están todos yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta profesor dime el Arduino de repente como que se vuelve loco y no sé lo que eso es normal que pase o que no hace lo que pudiera ser ¿cómo define un poquito eso? por ejemplo el motor paso a paso hago que parte y se quede en cierta posición y por ejemplo lo conecto hoy día y hace cualquier cosa tengo que recargar el código como 10 veces desenchufarlo cargarlo de nuevo el mismo código y de repente agarra como debería estar a ver partamos de la base que de nuevo están haciendo depuración ciega o sea no tienen cómo saber lo que está ocurriendo ¿ya? lo normal es que uno le coloque no sé un analizador de señales lógicas y uno ve los pulsos en el paso a paso y uno ve oye no le está mandando nada o le está mandando las señales y qué sé yo aquí es depurar sin instrumentación ¿cachai? pero la verdad en todo el tiempo que he estado metido en esto típicamente error de software el hardware puede fallar pero uno lo pone en otro arduino y lo prueba eso de grabar 10 veces la verdad no tiene sentido ¿cachai? no es lo más probable o que se te soltó un cable el protoboard tiene un problema pero o es el software pero el controlador mismo salvo que hayan fallas en la fuente de poder misma del arduino que le está llegando menos voltaje pero por eso hay que poder testear y hoy día ustedes en la casa lo más probable que estén súper ciegos en lo que están haciendo no sé si el par de electrónicos que tenemos en el curso tiene tester o algo en su casa como para poder meterse un poquito más si al final hay un tester de 5 lucas no sé si se entiende pero al menos los que nunca se han metido en esto es natural que estén con mucha mucha ceguera ahora lo que sí pueden hacer y eso de todas maneras pueden ir testeando es que coloquen muchos muchos serial print con datos de depuración interna y uno ve en qué está el software oye inicialicé aquí partí acá voy a mandar un pulso escupan por serial todo lo que puedan es un tipo de depuración súper fácil y barata que pueden echar a andar oye ya voy a mover el motor print ya el motor avanzó un paso print y uno puede ir viendo la traza versus lo que efectivamente ocurre ¿se entiende? a mí algo que me pasa se escucha sí, perfecto es que algo que a mí me pasa es que yo estuve averiguando como harto del del servo y del del otro del stepper y como que siempre en todos lados me recomendaban nunca conectarlo al arduino porque podía quemar la placa entonces como que igual me da miedo conectarlo al arduino el servo se puede conectar directo está bien lo que pasa es que el poder que necesita el servo a nivel de 5 el servo tiene 3 señales ¿cachai? tierra 5 y la señal la corriente que necesita para el serial para la señal del servo es completamente compatible con el arduino no hay ningún problema lo que pasa es que el trabajo mecánico del servo cuando está haciendo fuerza y que se yo puede consumir tanta corriente que le puede hacer que el arduino se apague pero por falta corriente y eso uno lo arregla colocándolo en la fuente por externa ¿cachai? en el caso del paso a paso efectivamente no te va a andar y puedes quemar el arduino porque cada bobina del motor necesita más corriente que la que el arduino puede entregar por eso se usa el driver el ULN 2003 el ULN 2003 es un conjunto de transistores en el fondo que funciona como switch tú le mandas una señal y al otro lado sale según la fuente poder que tenga conectado el driver ese es todo el proceso entonces la carga pesada se la lleva el driver no se la lleva el arduino en cuanto a corriente pero efectivamente tú no puedes poner ni siquiera un motor de autito eléctrico lo puedes conectar directo al arduino y que te funcione necesita pasar por algún tipo de control de potencia ¿ya? si quieres mover un relé para hacer un switch también necesitas algún tipo de control de potencia el mismo ULN 2003 te sirve ¿ya? pero pero eso yo traté de responder todas las preguntas que me iban llegando y ese tipo de preguntas son bien interesantes entonces como que tratan de hacerlas antes más que tarde ¿ya? yo creo que no hay ningún circuito que sea con con motor paso a paso que no lleve el driver el driver tiene que estar ¿ya? en la en el mismo laboratorio claro aquí no teníamos motores continuos motores DC pero el driver del puente H siempre se usa porque es el driver que se lleva la carga eléctrica las señales salen del Arduino ¿ya? ¿más preguntas? oye todo esto tenía que pedirle disculpas a todos digamos por el tema de la presentación de la semana pasada porque la verdad no se podía hacer y me llegó creo que con justa razón pero me llegó observación desde la escuela así que ahí no se debió hacer ¿ya? eso ¿alguna pregunta más? ya ya saben cómo funciona el azar ¿no es cierto? números entre ya entre 500 y 3000 sí tenemos no sé si quieren que lo haga un par de veces más pero nadie se repite 7 cada uno y esto de acá sería la nómina voy a copiar pego como valores y ahí estamos yo por ejemplo tengo Raimundo y Ignacio que aunque estén en el número 4 y 7 debiera priorizarlos dado que tienen clases después no sé si están de acuerdo yo no tengo problema sí eso es pero ya no tengo problema ya pues y nada ¿pueso? dime ¿se escucha? que yo tengo problemas es que resulta que el computador como que se instaló el controlador del wifi entonces no tengo internet el computador ahora estoy del celular voy a proyectar cámara y todo sí si se puede ver bien no diría el problema pero después igual hay que mirar el código ese tipo de cosas ahí trata de que se vea bien y trata de cablear siempre el cable funciona mejor que el wifi sí es que el rock está en el suelo y después llegar todo al suelo es más complicado ya pues y nos dividimos entonces cualquier queja o problema lo vemos conmigo y y eso ¿cuál es la otra llamada? ¿cómo la otra llamada? por eso nos vamos a dividir entre grupos ¿no es cierto? ¿no tienen la plantilla de notas la otra llamada? estoy compartiendo la pantalla entonces algunos están con Benjamín y otros están con Santiago y según eso el link del MIT que están acá abajo no sé si lo ven los que están con Benjamín se van a se van para allá y los que están con Santiago se van para allá la plantilla de notas la envió por mail ¿verdad? la plantilla de notas está publicada en Canvas también ah ya lo voy a abrir el tiro entonces por último miren la pantalla compartida y vean a quién le toca José Osa Benjamín y Santiago ahí vean a quién le toca a quién yo voy a partir a mi llamada los dejo acá yo también me muevo ahora gracias Santiago ya y se quedan conmigo los que los que seguimos acá veo a ocho todavía y somos siete y ahí somos siete ¿cómo están? bien un poco con sueño un poco con sueño ¿tocó otras noches? una hora de sueño estas entregas son matadas efectivamente ya y si tengo que priorizar no sé si está Ignacio listo yo estoy listo comparte pantalla webcam para que se vea ¿sabes las dos cosas? ¿sabes las dos cosas? estoy viendo ok lo primero es que el paso a paso no me dejó funcionar lo voy a hacer en Tinkercad pero no no pillé las cosas que iría a pillar y al final me enfoqué en lo del servo tengo todo lo del servo acá está el el zeper con la cuestión pero no no dejó funcionar y además de eso no lo podía conectar los dos al mismo tiempo de ninguna manera no tenía los cables para hacerlo ni nada ya pero bueno de hecho para enchufar ese lo ponía encima del del Arduino con el con la placa al revés claro entonces acá está el servo si si se puede ver la palanquita está acá está apuntando al 10 ahora mismo ya si y si vemos el programa yo lo puedo iniciar va a hacer la vuelta entera y quedó en el 10 dado que está sin hora sí dado que no le he dicho nada entonces ahora vamos a decirle algo sí la vuelta se volvió súper rápida en el sentido que tenía que ser más lenta tenía que ser como 10 segundos poco para mostrar que hay control porque un un servo ride 0 ride 180 es instantáneo pero pero dale es que pensé que ese tiempo era más porque porque el stepper se demoraba entonces ya la gracia como tú muestras que dominas esto porque el paso a paso va lento y el servo valento porque tenís los timing indicados de cada uno pero dale nomás ya ya ese era el desafío ahí ya ya no entendí no caché que la idea era que estuvieran tan coordinados para nada sí pero bueno dado que tengo el puro servo cuando los dientes el 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 ya se mueven no es una cuestión loca es como se ve continuo bonito digamos ya ya dado que tengo el servo en en 10 si pongo 10 se va a quedar ahí mismo si pongo 1 va a ir hasta la hora 1 ahí sí y el led me cuesta mostrarlo porque no puedo mover esta cuestión demasiado a ver ahí está el led verde está titilando a 500 durante todo este proceso ya los minutos donde lo estáis mostrando como por si vieron aquí no lo estoy mostrando ya al final no 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 los no los puse porque eran parte del del stepper y al final pero lo estás contando internamente sí lo estoy contando internamente con el verde ya hay un reloj aunque no tenga una representación física pero hay un reloj corriendo o sea si le poní 11.59 y pasa el minuto la opción se va a mover al 12 no sé no no porque no 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 entendí bien esa parte del es un reloj en el fondo tú lo dejas ahí en tu pieza todo el día de ir a mostrar la hora en el fondo más que mostrar la hora del momento el concepto de reloj es que pensé que era más como mostrar la hora e ir moviendo los dos módulos más que mantener el tiempo el reloj tiene el modo por defecto si te mueves al modo texto te muestra el mensaje para después volver a la hora pero la hora era una cosa que está activa está contándose por debajo y todo ya 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 bueno si pongo el desafío paso a paso tú puedes tener un reloj que te muestre por serial así que no sé lo mismo pero tú tienes que estar llevando la hora vamos a tratar de hacer esto ahora para el mensaje si yo pongo una M mayúscula y eso me llega a los mensajes y después puedo poner si pongo letras no no se mueve nada pero si muestra let ya vamos a hacer esto por ejemplo eso dice M1919JK1 entonces se debería prender el rojo para los números y el verde para las letras no estoy viendo el rojo perdón el rojo el rojo está acá eso no se ve ahí se ve ahí sí ahí sí está apagado ahora mismo no está haciendo nada y se prende el verde porque está en la letra sí y después volvió el 1 porque se terminó el mensaje y ahí debiera volver al reloj sí ¿cachai? ahí volvió el 1 era lo que tenía de antes ¿puedo mostrar eso? pongámoslo en el 12 ¿ya? sí perfecto mensaje mensaje 191 ¿ya? 191 y volvemos al 2 perfecto ya y ahora el botón sí acá está el botón no sé si se ve sí y de hecho puse para que el serial mostrara un número cuando mostrar un 1 cuando apretara el botón entonces ahí ahí pierde el mensaje que simplemente no es serie de números perfecto y ese botón si lo apretáis una vez no hace más era X cantidad de segundo secreto claro claro o sea ahí se no sé si se alcanza a cachar que sí perfecto claro ¿cuál fue tu historia con el paso a paso? estamos razonablemente bien en todo caso ¿cuál fue tu tu drama con el paso a paso? estaba haciendo el laboratorio de ayer llegué a la parte 3 tuve el problema de que no lo podía mandar no lo podía retroceder etc y una vez que solucioné eso ya lo tenía listo lo enchufé para hacer el video y no funcionó nunca más y no sabes si es el driver o el motor pero no tengo idea de qué es el driver no prende el motor no no lo he probado como por sí solo con el con el con el con el enchufe pero el driver sin motor igual los led los debiera prender si es que le llegan los pulsos ya claro no no le puse directo digamos no se crea nada ya déjame ver la evaluación de prototipo entiendo lo del paso a paso así que dejemos el punto igual el el inicio le voy a bajar punto porque tenía que tomar la secuencia de inicio de 10 a 15 segundos el reloj sé que hay algo pero pero tienes algo más que mostrarme el reloj o no hay un reloj corriendo no no se está manteniendo la hora así que no pero pero lo que sí un minuto y desbordando a claro no está recibiendo lo o sea tú guardas el valor en este caso la última vez te acuerdas del valor 11 y volviste al 11 y chavos pero no estás contando el tiempo sí y la muestra de mensajes yo diría que estamos bien incluyendo con botón entonces estamos en me perdí tú eres Ignacio sí vamos a ver qué va a hacer ahí tenemos sigue con el código me faltan las preguntas ah ya el punto el el inicio el reloj y la muestra de mensajes ya no hay me falta uno no hay descuento por el paso a paso pero sí cosas como el reloj que eran importantes y eso al final por software pudiste haber manejado una variable con el reloj internamente claro no entendí bien cómo era esa idea entonces claro en el fondo imagínate con el paso a paso tiene que haber ido avanzando visiblemente el paso a paso cada minuto la hora ya no vaya a notar que cambie salvo que dé la vuelta el paso a paso pero pero el ejemplo de la 11.59 hubiese sido bueno como saber tú lo hubieras podido armar aunque no tuvieras ir el paso a paso andando exacto preguntas ¿cómo hiciste la decodificación de los mensajes? muéstrame un poquito de eso ya acá tengo cereal available y voy agarrando los charts ¿sí? una vez que pillo esta es la impresión de charts y esos son los números que realmente pillamos el M77 el M mayúscula 77 y en el caso del mensaje ahí entraba como en esta modalidad que agarraba cada una de las letras y las iba leyendo y transformando en un ángulo hacia el string to int con un string cortito de un carácter y lo escribía como ángulo que tengo tengo una función que agarra un número y la transforma en un ángulo para el servo ¿y eso estaba con switch con alguna operación matemática? está con una operación matemática básicamente la diferencia es de 15 grados entre medio cada uno entonces dice y lo otro es que el servo está al revés entonces tuve que poner como 12 menos el número por etcétera eso no es raro y lo bueno que sea una función que después te topas con un servo que está montado distinto y cambiar un parámetro sin cambiar todo el código no sé eso está bien ahí así que claro así funciona ese y el otro es básicamente es lo mismo excepto que pilla el número entero de la hora que en este caso yo ponía dos dígitos entre ah no ni siquiera mostré eso se me olvidó eso el reloj pasado las 24 horas dónde está esta cuestión y mostrarle el rojo claro 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 entonces ahí está andando el led verde ¿se ve el rojo? no ahí sí ahí sí está apagado pero sí ya entonces si yo le doy un 23 se prende y se mantiene este en el 11 perfecto y si le mandáis un 18 un 18 se movió hacia el 6 y el rojo sigue prendido perfecto eso también es parte de la función matemática de arriba no perfecto ya y tú eres perdón Ignacio que ríos oye al menos de lo que veo al código yo creo que sigue estando al menos de lo que se ve todavía medio medio tallarín digamos sí sí no no es el código más bonito que he escrito en mi vida sí en el fondo aquí sigue aplicando sigue siendo importante modularidad o sea ese tipo de conceptos ya debían ser importante no digo pasarse a programación en objeto violentamente pero en el fondo claro tengo algunas funciones pero en general lo escribí todo ahí mismo el mensaje está acá claro no lo escribí sino que lo puse como unas señas si con delay ahí tú perfectamente puedes si ya hiciste un software para decodificar mensaje perfectamente pudiste haber hecho un string que llamara la función decodificar mensaje ese tipo de cosas claro claro me entenderás que no es una buena un buen estilo ¿sí? sí esto lo hice en el último minuto y dije como lo vi al final lo vi en verdad literalmente hace dos horas entonces dije ya chao voy a poner no eso es verdad yo sé que está feo y lo otro es que poder juntar un poco porque aquí ya tengo esta cuestión que se pone verde para las letras y hace el ángulo del exactamente o sea piensa que te cambian el led te cambian el ¿cachai? o te cambian la secuencia o lo que sea claro bueno y todo esto está en acá arriba declarado algunas constantes claro ya pues ahí te hice un un 07 de descuento el código debiera ya ser mejor ustedes pueden hacerlo mejor ¿ya? ya ya pues quedamos en eso y está Raimundo sí aquí estoy muéstrame gracias que estén muy bien nos topamos de nuevo nos topamos de nuevo ahora logré hacer más yo al principio no tuve problemas con el casi quemó el arduino porque al principio casi quemó el arduino porque traté de ponerle los dos motores al mismo tiempo y después prendí casi a la mala cuando creí que el condensador estaba hirviendo ¿cuál condensador o era el termofusible? era sinceramente no tengo idea pero se parece mucho un condensador como mi tarjeta gráfica pero es lo que está a la derecha que es como de cobre del USB lo que está a la derecha es lo que sé que es como planito sí ya eso eso es un un PTC que se llama y eso es una resistencia variable según temperatura y cuando se calienta porque pasa mucha corriente se bloquea aumenta la resistencia tú mandaste el mail que se te apagaba el arduino ¿no es cierto? sí o sea no prendía lo conecté el computador y cuando sacan más de 500 miliamperes por ahí se calienta por la energía y se apaga es un fusible lo que pasa que cuando se desfría vuelve a andar bien entonces y efectivamente quema sí o sea gracias a eso no se me quemó así que agradezco el fusible esa es la protección si tú sacas demasiada corriente por ahí no te va a andar ¿ya? eso fue ¿no? sí el ¿tú pusiste una batería externa? no sé quién revisiste ¿una otra fuente de poder? ah ya se me había rendido completamente y empecé a hacerlo otra vez a hacerlo digitalmente ocurrieron más problemas más problemas más problemas y estuve como yo creo que unas como siete horas viendo la parte técnica y después de eso usé una fuente de poder que tenía ahí dando vuelta ocupé los pines lo voy a mostrar ocupé los pines buenísimo los que van a a la tarjeta madre le da ese ese que está dando la vueltita el verde con el negro sí de hecho es para que parta y el de abajo es el de cinco voltios que va a ser largo y no ¿eso antes de prender una fuente de poder así? sí lo he hecho una vez no más cuando estaba probando una estaba tratando de darle poco voltaje a una tarjeta de video que se me había quemado claro o sea era como si se hizo un terrero sí pero o sea costó costó llegar a esta solución pero era era bastante fácil si hubiera pensado desde el principio eso pero lo que luego fue pensar eso ¿y le diste cinco voltios al paso a paso o doce? cinco le podría haber pedido doce pero no me atrevía como con el jumper no sabía muy bien si tenía que moverlo todo hacia el otro lado o o ya perfecto no me quería arriesgar primero ya estamos clarísimos ya se ve más o menos horrible pero funciona les puedo mostrar la calibración ¿tevís capacidad de mover los dos motones más cerca para acercarse a los led y todo eso? ¿o vas a dejar las cubas y tocallernos? ahí ¿mejor? está mejor perfecto voy a pegarle un reset ese último salto estuvo bueno sí es que traté de hacerlo matemáticamente y después como que al final me dio un tiempo que sobraba ya le doy mucho rápido el resto decimal ya pero está debajo de los 15 segundos creo que son como 14 ahora el 10-10 no te creo mucho lo calculé pero lo puedo calcular de nuevo sí pero la hora 10-10 no te estoy comprando mucho ah el 10-10 de hecho se me había olvidado completamente no yo lo dije en el home y en el 1 no el rotador o sea el el servo eso se me había olvidado olvidado completamente lo del 10-10 ya pero le puedo mandar le voy a mandar en la pantalla del código le puedo mandar la hora a 10-10 entonces no te puedo como reloj a las 10 10 o 22 dale da lo mismo igual se puede cambiar ya ya lo voy a ver vamos a grabar y ahí está el reloj andando ahí está el video sí y está andando ahí está y sí está sí avanza hay un reloj hay un reloj de hecho podemos probar cambiarlo a 11-59 de hecho 12-59 para que cambie todo ahí están 2-59 y ahí están todo y ahora van a tener que esperar conmigo un minuto para que cambie absolutamente todo ahora ahora podés contarle el chiste ahora en rigor si mandas un mensaje igual debiera el reloj andar todavía sí sí si lo también lo tengo y también lo sigue pero creo que queda poco el minuto estoy muy seguro perdí más o menos la percepción del tiempo ahí está perfecto no sé si el paso a paso se notó pero el paso a paso sí está andando muy lentamente o sea hace minuto a minuto le hace como un refresh es que eso lo que debiera hacer sí van avanzando los segundos y cuando cuenta 60 le manda la señal al paso o sea todavía no se mete con el dial primero lo avanza después revisa si cambió la hora y después como cuando ya sabe el programa muy bien qué hora es o sea como no no sé por la 25 01 o una hora como que no se puede ahí lo como que tengo una función que como que dibuja entre comillas en los diales la los valores claro miremos un mensaje ya la hora perdón qué hora es ahora la hora son la 1 a 1 sí son las sí me cuesta leer igual este reloj pero ya la 1 a 1 manda tu mensaje para ver cómo lo decodifica ya ocupo lo mismo que de hecho que ocupo Ignacio 1 2 3 y hola le puse con mayúscula y minúscula le puse que lo cambiara lo otra ya algún símbolo alguna cosa no no símbolo yo creo que lo que pasaría teóricamente el paso a paso daría millones de vueltas porque descontaría los caracteres por cómo funciona por debajo de hecho me pasó me pasó un bug así con las mayúsculas le estaba mandando mayúsculas y lo tenía en minúsculas no estoy viendo el led cuando dice está escrito y ahí volvió el reloj y volvió la hora este led es el de los minutos y este led es el de la hora o sea el de los números y este es el de las letras este es el de las letras y este es el de los números si está funcionando vamos a mandar otro mensaje ¿no? y con los números ¿idea mí o la aguja está muy chueca? si la aguja no sé porque está tan chueca de hecho era bastante precisa yo sé que la hora está apuntando más o menos bien pero las letras como que no dan ni una o siempre está como correr voy a ver de hecho ¿por qué se movió hasta la F ¿por qué se movió hasta la F? ¿por qué esta cosa funcionaba hace un par de horas? imagino el drift pero está volviendo bien eso es lo que extraño porque vuelve con la misma función ¿tú estás usando algún home o no? sí pero de software no de hardware traté de hacerlo y no pude sinceramente no pude de hecho acá está mi intento de acá está mi intento que traté de hacer siguiendo millones de tutoriales y cosas y no pude crear un un sensor un switch ¿qué más? ah tengo la hora que estamos en modo reloj podemos apretar acá si lo apreto ahora de hecho no se va a cachar el mensaje porque está medio corrido ¿ahí apretaste el botón? perdón sí lo mantuve apretado no, no se cacha nada el mensaje dice una palabra dice una palabra coherente ¿le puedo pegar un reset? ¿se te va a desalinear el paso a paso? eh sinceramente no sé esto es casi mágico porque de repente parte perfecto o de repente se mueve un poquito y ahí avanza ahí es cuando se desalinea un poco pero el workaround de eso es cuando se ah ahí partió de una y voy a probar mandarle una mensaje primero a ver toma línea ahí está ahí está sí, ahí está se había bugueado no tengo ni idea pero ahí está ya ahora sí el mensaje se puede notar pero primero me tengo que ponerle una hora voy a ponerle la 3 y media para mostrar que también no nos ahí está 3 y media ya y vamos a mandarle la sorpresa si lo apretamos una vez no pasa nada no debería haber pasado nada estamos viendo bueno veamos si la palabra se nota tu pulsación secreta era 10 milisegundos de hecho le puse era un segundo porque lo logré hacer de una manera muy extraña porque estuve harto peleando con el botón ya y ahí volvió la hora estuve peleándolo harto y le bajé el intervalo porque se veía como sumando ciclo a ciclo como en un contador que volvía a cero así que uno lo soltaba pero no sé si notó el mensaje que hice y el mensaje que hice tiene una palabra que tiene sentido le voy a apretar de nuevo para que se note ese chuta me perdí ¿se perdió? sí sale sorpresa que decida girar por un lado para otro a distancia más corta o al lote el cuando cuando se mueve cuando busca la generalmente se mueve clockwise cuando va de una letra a otra independiente si es negativo no, mentira si es que la letra está antes se devuelve o sea siempre va a ser así o así para moverse las letras entonces la T a la S lo que va a hacer va a ser así no va a ser así lo hice de que se restaran los dos caracteres y que se moviera la diferencia creé una función que le puse el movimiento ya como definido el ángulo entonces se mueve letra a letra hace cierto número de intervalos como que eso lo hice ¿les puedo mostrar las funciones? no sé si me faltó algo veamos las preguntas ya entonces ¿cómo manejaste el reloj? muéstrame un poquito ya el reloj primero que nada el reloj existe le creé un booleano modo reloj y además guardo la hora actual los minutos actuales esto es solamente para el mensaje sorpresa así que no nos fijemos en eso todavía y los segundos actuales entonces cuando le mandamos un un comando DR ¿comentarios? ¿cuándo van a poner comentarios? sí es que no ¿cuándo haya tiempo? ¿cuándo? sí esa es la respuesta hoy dije en la noche quizás lo mando con un comentario ahora no alcancé a hacerle los comentarios ya el R lo que hace es si no está si no haya si no había corrido un reloj antes ocupa esta función si ya lo voy a explicar al tiro y si lo había corrido antes go home que es una función que lo que hace se vuelve al 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 carácter Z que es como en la parte más arriba de mi reloj sí ya el dialer reloj lo que hace es es la función que mueve al final acá sí es lo que mueve y va tiene el tiene un esto es temporal no bueno acá se hace el cálculo yo acordé si ocupo harta pero el 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 lo que se preocupa más de dibujar y manda la señal después de que de que el modo r como que lo lo active y cuando se activa el tiempo está contado en una función que está acá que el blink que si no era un cuando quería hacer una especie de home que partiera siempre en el mismo lugar de hecho lo logré pero como que se bugeaba lo otro y se demoraba más de 15 segundos después de partir pero la última posición del paso a paso la última posición para guardar la última posición del paso a paso y saber cuánto distancia moverse para llegar al home eso es súper riesgoso porque en el fondo vais a estar escribiendo en memoria cada vez que mueves el paso a paso porque no sabes en qué momento se va a pagar y en el fondo vais a gastar el EPROM súper rápido el EPROM se gasta no sé en 2000 escrituras bueno eso es una mala práctica hay otras memorias que siguen para eso la memoria flats permite más pero no es una buena rutina estar guardando ese tipo de cosas sobre todo que cambian todo el tiempo por eso se le terminan colocando encoders tuve la impresora si se cortó la luz imprimiendo el cabezal sabe dónde tiene que volver porque tiene un encoder tiene ese feedback mueve el cabezal para otro sabe dónde está y es capaz de devolver pero no hay un definitive encoder no recuerdo hay otra palabra más el otro es el resolver que parece que salía muy caro y una forma era como barata el EPROM pero peligrosa porque puede pasar esto si llena la memoria pero está sobre escribiendo la misma elección con cosas todo el tiempo entonces en teoría con un update se podría pero en verdad no convendría no convendría porque sí se va suscribiendo todo el rato de hecho no lo estoy usando se me olvidó sacar eso y de acá de hecho está la variable load el llamado a la función load el llamado a la función load que está estar en cuarto año cosa ya debería de estar clarísima eso es un poquito de sueño más que falta conocimiento juro que lo sé bueno ahí está lo que hace bueno activa el modo R y lo que hace el modo reloj es verifica el blink y el blink lo que hace básicamente es contar cada segundo y donde cuento cada segundo como va ocurriendo cada rato ahí es donde hago los cálculos de tiempo acá lo que hace entonces ya prende el LED y lo apaga suma un segundo y después acá este es el cálculo de la hora así que el segundo llega a 61 el minuto avanza y el segundo queda en 1 si el minuto pasa a 61 la hora avanza el minuto se queda en 1 y si la hora llega a 25 la hora baja a 1 aquí te voy a matar con la pregunta cuando estáis mostrando un mensaje nos está contando la hora o si cuando estoy como cuando está mostrando un mensaje desplegando un mensaje en los diales la hora se sigue contando por debajo o es una pausa no no se sigue contando ya me entendió no si no no se sigue contando es una pausa acá el programa lo dejé en modo reloj y modo tú me comprenderás que lo razonable es que se siga contando la hora si tiene mucho sentido uno esperaría así imagínate que sea el twitter el dial cachai y después por cada mensaje de twitter por cada whatsapp el reloj se quedara parado cachai estaría por las cavernas ya y eso de código se ve un poco más modular pero igual siguen habiendo mains no menos grandes si en el fondo traten de ir separando la lógica que sea fácil de entender llega otro desarrollador detrás y no entiende nada más allá de los comentarios nada algo que había hecho es lo que decía yo que acá está como como casi que depende del arduino como cuántos me fijé que tenía 2048 steps el reloj entonces ahí dice como las divisiones y esto es como la parte más como hard pero esas funciones las usan otras funciones más grandes por ejemplo para moverse de la letra a la letra ese tipo de temas del número de paso son constantes y tú cambias el hardware pero colocas los parámetros del paso a paso los parámetros del servo y el programa debiera ser robusto todavía y no está revisando en 15 partes entonces eso ahí está bien es la manera correcta de hacerse ya está bien entonces ya estamos ya se notó el esfuerzo muchas gracias y debiéramos pasar a Richard ya si me puede aceptar pero por supuesto ¿cómo te fue en general? bien hasta las 4 de la mañana me dormí y ahora no me funciona una cosa ya le voy a mostrar un poco lo que hice con cautín le puse acá y acá para abajo voy a poner el silencio de algún micrófono está ahí como doble no sé si el celular dejarlo en silencio ah ahí sí creo que está mejor ya entonces lo que hice fue ponerle cautín ahí y ahí ya para que se pasara corriente ya y esta flecha o sea si la flecha yo le puse para el home claro para el home le puse clavo y la cosa es que cada vez que sale chispa significa que pasé por home claro no pero son 5 volts entonces no pasa nada lo que me pasó que ahora que por eso no me está funcionando todo bien es que esta flecha no tengo como agarrarla entonces se me levanta de vez en cuando ya pero si la aprieto me funciona bien bueno o sea requiere un operador humano permanente al lado de repente no digamos ahora no me está requiriendo si se puede si si tení el teléfono de lado pero eran dos eran dos puestas si es que esto es porque no me está topando entonces si lo si lo aprieto me va a funcionar ves ahí me da la vuelta perfecto es que ahí tengo una hora seteada entonces por eso se me da a las 10 10 a las 12 como 50 ya pero la hora por defecto era 10 10 ah bueno se ha fijado que los avisos de relojes así en la revista siempre la hora son las 10 10 es que es que yo le puse las 10 10 pero pero como se llama de ahí yo también como mi compañero lo tengo en EPROM que lo guardo ahí porque había entendido que había que guardar la hora si es que se apaga la hora se guarda porque la sigues actualizando mientras hay otras rutinas corriendo pero no a EPROM no pero si si apago el arduino y lo prendo de nuevo ¿debería mantener la hora? pero es como el microondas apagaste la hora y continúa en el microondas no o sea no estoy ganando el ciclo de cocción el reloj por defecto en el microondas que está con las 12 palpitando todo el tiempo si le pones en la hora y se te corta la luz el microondas vuelve a cero claro en el fondo es esa rutina pero mientras está cocinando el reloj opera por debajo yo había hecho antes eso pero entendí que había que guardarlo como en una especie de EPROM para que se mantuviera después la hora o sea ya bueno independiente del EPROM el reloj tiene que estar vivo o sea si efectivamente pasa el minuto debiera avanzar no 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 eso si me lo hace acá está el LED tintineando y bueno si pasara un minuto acá se podría ver que va a avanzar ahí avanzó de hecho perfecto ya voy a compartir no estáis dándole cuerda por abajo no es cierto voy a compartir pantalla para que pueda ver esto la cosa es que si ahora le pongo una hora en mi formato es H digamos las para variar la hora las 06 y media y lo mando y en 6 horas 30 minutos después no 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 espero déjeme subirlo el código porque no lo tenía conectado no me parece y ahí me debería si lo aprieto ya eso muestra buen control buen dominio del ahí no lo apreté pero salvo que el home anda como loco pero es que es que es porque no lo puedo apretar la flecha no tengo como apretarla ya ya ahí ahora sí si pongo la hora me debería funcionar ahí está era porque no lo había había solo recetado ya lo que yo hago es que para poner la hora yo vuelvo al home y de ahí del home muevo los pasos para no perder la pista claro ya y ya eso sería la palabra y después para un mensaje es con m m coma digamos hola y ahí va a volver al home ahí se me da se me quedó pegado entonces se me da ya es que como se me haya quedado pegado ahí me está volviendo a la hora ya ahora sí si pongo hola lo apreto ahí está bueno y ahora no se me muestra bien porque se me está quedando medio pegado intercárate un mensaje con número sí o está demasiado buggy no 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 le puedo poner solo un número para que vea los números ahí está con número ahí le puse 12 y después volver a la hora normal vuelvo a la hora no estáis andando con los leds no sé ah los leds los tenía al otro lado sí sí los tengo mire si le pongo para el 12 ponte una hora a las 18 horas no sé le pongo hora sí 18 18 y medio digamos que muestra los leds ahí se ve un poquito ahí quizás se ve y se ve no ahí está claro ahí están los leds como son las 18 se pone el de izquierda y 18 después son las 6 6 y medio mensaje secreto estamos faltando mensaje secreto yo lo hice de 2 a 3 segundos apretado y ahí se me va a mostrar ahí de hecho ahora me está mostrando bien en el o la y 13 13 pero hola lo único que programaste ponte otro texto ah le pongo otro texto escribe arduino no sé arduino no perdona no confiado pero fueron puras bolas obvio a r d u y buscó hasta ruta más corta y todo buena y ahí después vuelve a la hora perfecto lo que lo que hago dejo de mostrar la cámara como sabemos como ya ya mire lo que hago es tengo una lista con las horas con los minutos y con las letras esas son con las posiciones exactas los pasos qué sé yo claro y la cosa es que digamos si me entregan una letra mayúscula una letra minúscula yo lo que hago es restarla con la si es que fuera digamos la g hago g menos a y eso me va a dar del 0 al 26 y eso es lo que hago que me entre a la posición de digamos del char y así se me va escribiendo dependiendo del de la letra pasada si es que hay y si es que es la primera letra desde el curioso que no seas tu lower alguna cosa así sí o sea tengo los dos casos h minúscula y h mayúscula y lo mismo o sea cuando me pasan un mensaje digamos acá yo tengo un writing dial y tengo la letra pasada que parte siendo así y después las voy guardando a medida que voy escribiendo la letra hasta la última letra porque realmente me puede escribir un número y después una letra entonces eso no me serviría para la lista y y lo que hago si acá lo ve acá tomo la letra que estoy escribiendo ahora menos la letra pasada para encontrar la posición más corta para llegar al a la siguiente letra no perfecto déjame preguntar me mostraste cómo hiciste entre comillas las coordenadas del cerdo y todo eso cómo en el mensaje o en la hora tú sabes a qué posición tenés que ir en digamos si me entregan una letra no sé si querís visualizar en el paso a paso el número 15 minutos ya yo eso lo tengo acá en posición de minuto que fue lo que lo que hice fue lo tenés como vector claro tengo un vector hasta el 2048 que sería el número de steps que tiene mi stepper y lo dividí en 60 veces y la cosa es que lo fui poniendo como la posición exacta para que reflejara como un reloj ya eso yo creo que tiene dos problemas fuiste ahí bien eficaz con la solución y anduvo bien en verdad anduvo súper bien pero eso tiene yo creo que tenía dos problemas primero es que quizás el problema más evidente es que si cambian de modelo de stepper todo ese cálculo no te sirve claro sabes porque tiene distinta cantidad de polos o una reductora distinta te genera un problema lo que para lo que hice esto me demoré como 10 segundos porque lo hice por python dice que me hiciera una lista con todos los los valores segundo problema que no es tan evidente es que ese ese vector técnicamente está implementado en ram entonces en el fondo estáis manejando ahí y lo tenís como entero y qué onda con el punto decimal se te trunca se me haría truncar ya bueno pero en el mejor de los casos tení y entero hasta qué número llegáis para arriba más de mil hasta el 2048 que sería el máximo ya bueno como estáis con int y tenéis 61 byte estáis usando 122 byte solo en eso de ram claro entonces si tú hay veces que uno necesita tener una lista de datos eso es verdad pero uno lo debía dejar y hay otra técnica que se la deberíamos ver en un laboratorio un poco más adelante es cómo yo almaceno listas de datos en flash en memoria flash que es la misma área de programación donde va el software entonces puedes tener cosas bastante más complicadas incluso fragmentos de páginas web y qué sé yo pero guardadas en flash no en ram claro porque ese listado de ahí tú nunca pretendes alterarlo sí de hecho hasta estaba pensando ponerlo constante pero no había mucha diferencia y cuando tú haces una constante igual está en ram no yo perdón creo que en algún momento Admir cambió eso en el compilador pero por eso yo algunos los puse en constante porque me parece que si se guardan en en flash cuando es constante claro por eso ahora tu problema práctico quizás más grave era ese era el tema de de que debiera tender a que ser una rutina que haga el cálculo de pasos más que claro más que que esté hardcodeado así que ya qué más ya y eso lo y eso lo mandai a dónde siguiendo el ejemplo de los 15 minutos tú sabes en el vector la posición claro mire acá digamos cuando me están diciendo que escribamos bueno acá es acá acá yo recibo el mensaje hola hora si es que quiere ver un mensaje yo lo que hago es un writing dial que sería esta función de acá con el string completo y ese string lo voy recorriendo ¿ya? ¿y cómo se llama? ese string yo veo si es que va de cero a no es decir hay un dígito o si es que una minúscula o si es que una mayúscula ¿ya? y si es que no no va a ser nada es decir si me pasan un carácter erróneo que no no contamos no hace nada ya digamos ahora me pasan una letra de A a la Z yo lo que hago es obtener la posición que sería la letra menos la A que eso me da un número del cero al 26 y que ese cero al 26 sería mi posición en la lista no sé si se entiende ese hack de restarla yo te voy a generar problemas después pero ya ¿por qué? porque uno no sé me puedo equivocar pero si está ahí no sé recibiendo unicode otro otro formato que no sea ASCII ah sí como que cuidado con eso yo hubiera preferido constantes según formato y qué sé yo claro como que prefiero restarle 32 ASCII ¿cachai? cosas más de ese tipo más microcontrolador más que más que más que claro ¿cachai? oye ya en general se ve este código de lo que he mostrado bastante más modular que otras veces lo cual es bueno pero así que así que bien pues tú estás ahí tú eres perdón Richard sí Richard no hay ya ¿tú estuviste conmigo la semana pasada? estuve sí sí no no ha tocado las dos veces ya muchas gracias estoy muy bien pasé más a Emilio me da un segundito que estoy haciendo unos testeos de velocidad ¿ya? si puedo ir después si se ofrece sería Andrés ¿algún problema? Andrés no ningún problema ya pues partamos una pregunta antes dime ¿usted cómo no hubiese recomendado hacer esto del switch? porque la verdad yo pasé tres días haciendo el switch al final es cualquier contacto metálico que pueda puentearse con el movimiento mecánico o sea para mí para mí lo ideal hubiera sido una foto con puertas pero si no no tiene nada es que la aguja aplaste un contacto de aluminio sobre un clavito un alfiler ¿cachai? alguna cosa por el estilo ya eso en todo caso el tema del home era solamente como un punto de referencia en caso de reseteo saber dónde estaba el paso a paso porque la verdad no se me habría ocurrido que hubieran usado EEPROM para guardar en qué posición estaba bueno pasó pero es que a mí el problema que tuve principal del motor es que no tiene ningún hoyo como el palito entonces no había ninguna forma de agarrarlo como una flecha o lo que sea ¿en el palito del paso a paso? sí en el palito del paso a paso ya ah no ¿me deja entrar? ¿alguien acaba de omitir? pero apaga uno los dos micrófonos hace un segundo ¿quién vas a poner? Andrés sí creo ponerle el mute al teléfono mejor sí pero no puedo a ver aló 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 lo que yo hice arriba a la derecha te parece como un parlante ah ya buena rucha eso ahí está grande rito salvado ya voy a compartir pantalla también se ve o no ahí está partiendo ya está andando pero lo voy a reiniciar voy a activar la cámara que por eso me he quitado el celular no sé si se ve sí está ahí de lado yo estoy viendo las dos cosas un segundo un segundo no porque ahora está dado vuelta sí ahí se ve para abajo trata de ponerla que entienda que no está ahí de lado si se puede sí un segundo sí se puede pero ¿cómo que no está de lado? no porque está ahí en vertical la imagen entonces es un tema de la cámara es que no puedo ver la cámara en el celular un segundo disculpa nunca había testeado esto pasamos a comerciales un segundo un segundo oye Richard puedo decirle a Richard un segundo yo que le hizo lo mismo Richard ¿qué pasó? oye ¿tú cómo hiciste para ver la cámara mientras la mostrares? ¿ver la cámara mientras la mostrares? ¿en el celular? ah ¿me caché? no yo no la veía ah ya entonces voy a hacer lo mismo ah ya sé que voy a hacer mira la pantalla del computador para ver lo que está cambiando eso mismo pero me interesa el código o sea ya ahí lo tengo ya entonces voy a reiniciar el arduino ahora y debería empezar el proceso de inicio ahora el problema es que no sé si se fija pero no tengo switch traté todo el día de hacer un switch pero nunca pude entonces algo papel de aluminio hay ahí no sé sí como traté y había uno que me funcionaba pero a veces entonces lo quité y al final decidí no usar porque no pude entonces lo que hago es literalmente yo con ahora voy a hacer yo mismo el switch con el cable poniéndolo acá perfecto para pararlo porque si no esto va a estar hasta el infinito pero puedes contarme si quieres por el switch ahí se empezó a dar la otra vuelta porque según el el arduino ahora piensa que dio las dos vueltas a favor del reloj y ahí paró entonces y ahora está marcando cualquier cosa tiene que haber quedado en 10 días claro un segundo que no sé por qué ahí que a veces como que un cable me está fallando del arduino del servo pero en verdad debería haberlo cambiado ya entonces ahí quedó en 10 el servo para mí está bien según yo eso todo está bien como el servo está bien programado y todo lo de los minutos ahí yo me caí como no pude hacer el switch no pude hacer que como que eligiera letra o esas cosas ya o sea la parte la parte de paso a paso está bastante negado si eso mejor ni lo mire así como de verdad nunca va a moverse solo se traté de moverlo en inicio para probar el switch pero nunca pude hacer el switch no entonces ya está bien podemos eso sí igual hice como lo de recibir la hora y mostrarlo al menos en el servo vuelve vuelve al código sí yo creo que igual por mucho que igual yo estoy viendo al lado la transmisión sí de hecho ahí está el reloj corriendo que era en 10 días sí perfecto pongamos una hora como con 59 minutos para ver que avance entonces para mandar una hora uno tiene que mandar una H coma y la hora por ejemplo lo que sean las 15 59 entonces debería cambiar ahí sí sigue pasando lo del servo que tengo que mover el cable un poco para que se mueva ahí está ya las 3 y el LED de 24 horas tiene que estar ah sí lo tengo ahí en el protocolo perfecto entonces esperamos un poco no sé si en la pantalla compartida está el reloj sale que me faltan 40 segundos yo estuve ayer todo el rato tratando de hacer el switch como para rellenar un poco estaba tratando de hacer el switch pero nunca pude no sé a qué se refiere usted cómo lo pensó hacer usted que dijo antes que yo estaba ahí como poniendo las cosas lo que pasa es que el paso paso es re fácil contar los pasos ¿no es cierto? pero no es fácil saber dónde está parado para eso el home la gracia era y hay varias maneras de hacerlo de construirlo pero en el fondo el home es para saber ok aquí pasé por el centro sobre todo en el reinicio perdón ahí se movió el 4 lo del switch yo al menos traté como que ese cable que está con aluminio ahí tocara ¿cómo? que tocara sí que tocara con este este lo había puesto acá por abajo que tocara el aluminio y el aluminio de hecho tenía una tirita como de aluminio pegada pero a veces se tocaban y no pasaba nada entonces como que busqué otras formas más consistentes pero no es un tacto súper inestable entonces hay que estar atento para ver cuando llega porque puede que estés en la rutina trabajando en otro lado y exista el contacto o sea que estar permanentemente viendo si tocó además de la inestabilidad mecánica que puede tener ese switch hay que estar por software activamente mirando la otra técnica es usar interrupciones que tú configuras el pin para que si en el momento que toque para el de hacer lo que estás haciendo atienda la rutina y vuelva en el fondo ahí tú te aseguras que por hardware siempre se atienda no pero es que yo siempre estoy haciendo cuando está en el inicio al menos no sé cuando está en el inicio yo hacía como en un while true digamos que revisara todo el digital read mientras giraba esto entonces siempre era como o sea yo lo que hago es como este cable está cargado eléctricamente siempre está en uno porque uso como modo input pull up y en verdad este cable está a tierra entonces cuando lo toca se hace cero porque si lo hacía al revés como que igual era variada de repente porque parece que cuando un cable no está conectado a nada si está al aire te falla si como que reciba uno y cero al azar entonces prefería hacerlo al red muéstrame mensajes no mensajes no tengo nada es que yo estaba todo el rato con el switch no tuve tiempo ya ni siquiera mensajes numéricos o sea puedo recibir los mensajes pero no mensajes numéricos tampoco es que pensé como ir paso a paso como tarea por tarea entonces lo máximo que llegué fue a hacer el servo de la hora mientras esperaba porque tuve que ir a comprar los cables machos entonces mientras esperaba que llegaran avancen el reloj del servo por mientras ya el tema del botón de mensaje se creó tampoco no tampoco ya entonces tú eres vierno ¿cierto? si tenemos el otro tipo en el inicio digamos que el inicio funciona salvo el tema del switch ¿no es cierto? si el servo funciona se demora 10 segundos y va de ida a vuelta y termina en 10 ya y descontando aquí estoy tratando de igualar a los que efectivamente no lograron echar a andar el paso a paso entonces el reloj como tal tiene 24 horas reprogramado todo yo diría que estamos bien con eso y no nos falta la parte de los mensajes estamos claro preguntas ¿cómo estuviste llevando el tema de el reloj ¿qué más podemos preguntar? muéstrame cómo armaste la secuencia de inicio entonces lo di todo en función entonces acá el setup comienza con las configuraciones y se va al movement showcase que es como el inicio que sale la función para mostrar los movimientos al inicio del programa entonces yo lo que hago acá que puede ser un poco confuso es que son varias como variables para ver si terminó el servo y el motor porque el servo y el motor van a estar dentro de este while todo el rato andando hasta que se cumplan las condiciones y están los dos moviéndolo que en común sí pero como para que no se notara que están moviéndose uno después del otro tenía que hacer que se movieran un poquito y un poquito exactamente muy rápidamente entonces no se nota y acá adentro del while en verdad solo hay condiciones como primero para el servo acá como que va revisando va aumentando los ángulos y después va disminuyendo los ángulos y si ya dio la ida y la vuelta terminó entonces esto esto se hace truco y para el motor es algo parecido de hecho es más corto creo que va contando las vueltas y si dio tres vueltas y ya está en sentido contrario terminó y en el fondo tu indicador de vuelta era el switch que no te funcionaba sí sí más que contar los pasos no no acá nunca conté pasos era si pasaba por el switch ahí el digital read entonces hacía cero entonces ahí se suma sí ahí quizás el tema del switch escucha a ver si pensamos en máquinas efectivas todo el tiempo están midiendo las posiciones con los encoders y acá tu indicador rudimentario es el switch pero técnicamente todavía tienes un chance de hacer la pega contando los pulsos pero en el fondo es un cuento como bien diría relativo a como estaba antes no es absoluto que no sabes dónde está la combinación de los dos te genera este movimiento absoluto pero si tú te fijaste la mayoría de los compañeros han armado contando los pulsos ¿entendés? sí es que según yo ese es el problema de que ahí no pasa de que si yo lo reiniciara y ahí queda perdido hay que queda perdido el motor entonces podría haberlo hecho solo para la demostración pero en verdad después no sé si me pedía reiniciarlo y hago partida en cualquier parte ya y la última pregunta ¿cómo decodificaste los movimientos del servo según la hora? ah eso es eso es cortito no es tan largo y según yo lo hice bien acá tengo acá tengo la función move servo el motor no la pesca porque no le hice nada está está lindo que al final yo le paso verdad que entonces el servo está dividido en 12 posiciones verdad del 1 al 12 entonces yo lo que hice fue dividir 180 en 12 que da este ángulo de 16,36 periódicos y entonces lo único que yo tengo que hacer es pasarle a la función el número donde yo quiero que esté en el tablero y obviamente chequeé si es mayor a 12 o sea si es que está entre 0 y 12 primero y ahí lo que hace es el número menos 1 porque porque esto va del 1 al 12 y no del 0 al 11 no sé si se entiende sí, sí, lógico entonces por eso es el número menos 1 el ángulo 0 el ángulo 0 está apuntando a la 1 sí y el 180 menos es porque el 0 está al revés sí, porque está al revés entonces eso por ejemplo si es 0 entonces será 180 por o sea si es 0 o sea si es 1 perdón si es que quiero estar en 1 esto será 0 entonces será 180 por 16 tanto que es 0 sí sí, perfecto ese número el 16.36 se llama los números mágicos como que en el fondo cuando alguien revisa el código tiene que entender de qué estás hablando entonces por eso los comentarios y todo o efectivamente antes que eso calculas de nuevo 180 dividido en 12 tienes que pensar que el código no es para ti entonces tú lo estás haciendo para un proyecto más grande entonces ese tipo de cosas te recomendaría no claro arriba tenés revisar si es PM 12 o 23 horas son números que son fáciles de entender pero si el 16.36 es un número mágico sí, ese se me fue totalmente dejé de ver no tengo idea el el qué sé yo valor de calibración de la termocupla va a un horno ese número viene dado por el fabricante de la termocupla pero en el fondo es bueno que alguien lo tome y no tenga que estar buscando el data check de la termocupla para saber que es lo que ya pues quedamos en eso ya ¿estaremos con Emilio? no necesita más tiempo Emilio no, no si voy ¿está con el celular? ¿con qué? y con celular no sé si ahí se puede ver algo ¿sí? ¿puedes compartir pantalla? sí, voy ahí el aporte nutricional al desarrollo infaltable era el cartón que tenía a mano no, no me refería a la botella que está adelante ah el contenido por eso estaba en el cartón claro y y ahí partió va a dar dos vueltas en sentido diario y una en contra ¿estáis con algún home? ¿o estáis contando pulso? ¿cómo estáis diciendo? no, estoy contando o sea, contando el movimiento del steder ahí en el inicio el servo se movía a toda velocidad, yo creo que ahí se pedía control fino del servo. Sí, no entendía en esa parte, la verdad no me quedó bien claro en el fondo los dos se movían en conjunto haciendo el saludo no coordinado entre ellos, pero en el fondo el servo también se hubiera movido suave no, no, el mío se mueve de punto en punto, no tengo intermedio un 0 y un 180 y chau no, el mío es solo vi que se estaba moviendo en conjunto lo cual estaba bien, pero no lo dejé en el reloj el predeterminado sino que es para recibir mensajes por ejemplo, puedo escribir a ver TV 1 7 no sé si se vio el led que se prendía según si se está moviendo perfecto y ahí no vuelve a la hora no, no, para ir a reloj tengo que poner y a modo reloj ya ¿a qué hora está puesto? no le he sido la hora está puesto a las hoy se me perdió a las 7.57 más o menos debería estar a punto de cambiar hora claro, ahí se debería ver en un minuto cómo pasa lo espero espérame un segundo ¿usaste alguna librería para el tiempo? y sí ocupé timelive y time ya yo creo que se podría haber resuelto sí, no era tan complicado armar y si es que la verdad terminé lo de la hora hace media hora antes de de la 8 así que no no, llevo mucho tiempo a hacerlo no, me costó conseguir la hora del computador ¿cómo, perdón? no, no pude pasar la hora del computador porque el arduino no tiene el el módulo de de hora va a ir a cambiar de hora ya, los mensajes ya los vimos por salir del modo reloj va y ahí está ahí en modo mensaje ¿tení el botón secreto? no no, no lo hice ya entonces le damos acá tú eres no sé no sé si se ve el choilet que se prende si es que más de las 12 sí, se ve el amarillo pero en modo reloj creo que palpitada también y en el fondo va a tenerlo continuo ¿cómo? ponlo en modo reloj de nuevo parece que se ve el rojo que es el segundero pero el amarillo también se ve palpitando ah, lo que pasa es que para ahorrar espacio ocupé la misma resistencia ya cuando están los dos prendidos se se comen la resistencia ya, pero tenía ahí más resistencia bueno, de la misma no sé si fue fue apretado nomás ya déjame ver el proyecto tú eres Vélez ¿no es cierto? sí tenemos el prototipo el servo corriendo en el inis ah, no perdón el prototipo estábamos bien después el reloj dijimos que estábamos bien y mensaje no tenemos nada ¿cierto? mensaje secreto no perdón mensaje normal si estaba mensaje secreto no a ver pasa la hora ya no tienes puesto el que se cambie de modo o estás en reloj o estás en mensaje pero no vuelve por defecto a reloj no, no yo lo manipulo ya voy a poner entonces cuatro puntos cuatro puntos cuatro puntos ¿qué fue lo que más te costó esto? lo que más me costó aparte el intelecto el intelecto encervezado nada sincronizar los dos los dos motores muestra mi código ¿por qué sincronizar los dos motores? porque a ver ah porque dejo el loop girando todo el rato y el servo hay veces que no me agarra la señal entonces tengo que mandarlo ¿cómo no me llegara señalando el servo? a ver en esta parte ¿usaste la alegría servo? no, no no lo hice manual ¿en serio? a ver muestra en esta parte hago un digital write por una duración especificada por mí al principio lo enviaba solo una vez pero habían veces que no me lo tomaba quizás porque me quedaba fuera del rango de los 20 ¿por qué preferiste usar tu propio rutina de hacernos? porque hice el porque pegué ¿cómo se llama esto? parte del laboratorio el círculo iba de 0 a 180 grados y con la librería no me daban los grados entonces preferí ocupar la mía de la entrega anterior que cambiar el papel es que ahí tenía un problema o sea a ver da lo mismo para ahora pero en el fondo la librería servo tiene la gran gracia y ahí quizás te explica por qué realmente no te funcionaba es que la librería servo se adueña de algunos timers los timers son los relojes internos autónomos que están corriendo por debajo entonces cuando el timer rebalsa se llama la rutina que atiende el servo entonces a ti te basta con escribir vuelve al código ah verdad si déjate el código puesto nomás si estoy viendo igual al lado el reloj ahí están las dos pantallas no sé si me entendí la librería servo hace llamados de bajo nivel al timer entonces tú te aseguras que siempre está el servo mandándose la sierra actualizada porque si no le llega la señal al servo en 20 milisegundos se resetea entonces puede que tu código esté distraído en otras cosas y no atienda al servo al servo le tiene que llegar el pulsor de manera periódica entonces no, no no digo que la uses pero en el fondo hay que entender cuáles son las implicancias de hacerlo a mano ¿no está ahí? si eso el laboratorio lo hice a mano porque en el fondo es como que ya vean con solamente moviendo un servo cómo se hace pero la rutina servo está preocupada de cosas bastante más profundas que lo que uno ve y sobre todo que funciona prácticamente autónomamente la lidería carga código pero ese código funciona interrumpido por los timers entonces es mucho más elegante y mucho más preciso porque está bien programado ¿entendés? en el fondo esa esa programación que tienes ahí de esa rutina de la movista del 1980 por 16 ah esa ya esa que está ahí en el fondo es como que le llaman el quick and dirty ¿cachai? te va a funcionar pero no es no es la manera correcta ¿cachai? ya eso ¿cómo la última ¿cómo decodifican los mensajes para ponerlos? ¿cómo calculan los ángulos del paso a paso y todo eso? ah ¿cómo calculo los ángulos? dividí a ver son dos mil cuatro aquí se usó la librería Stepper si eso sí son dos mil cuarenta y ocho pasos una vuelta entera entonces lo dividí en las veintiséis letras y y ahí calcula la diferencia entre la letra o sea la posición actual con la que quiero y elegí el camino más corto dependiendo ya ¿cómo quedó la modularidad de tu programa o más o menos? más o menos hice algunas funciones pero no 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 es algo que presentaría como como código final mira y tenéis la misma rutina servo escrita un montón de veces ¿cómo? ese cálculo de de ángulo para el servo lo vi pasar varias veces ah sí puede ser que hice una para reversa otra para suma ya pues te voy a a castigar ahí un par de décimas por el tema de de código recibo por serial si es letra veo si con is alfa si es que es letra y lo tiro para para el stepper si es o sea si no es alfa si es numérico pasa al al servo ya ya perfecto ¿nos va quedando Lara? ¿está por ahí? gracias a usted profesor una pregunta yo si estoy con usted ¿verdad? porque no tienes que reírse de esta con usted ¿Rictóbal Lara? no Ismael Albónico Ismael Ismael Albónico ah sí sí y Cristóbal Lara ¿no está por ahí? no lo veo no, no pareciera que no existe ya partamos Ismael ya perfecto a ver estoy prendiendo apagate un micrófono sí ahí está estoy prendiendo la cámara ¿se ve? del teléfono sí esa no esa no bueno a mí a mí no me llevó el motor paso a paso así que solo hice el con el servo que está ahí ¿puedes mostrar pantalla también? sí por supuesto ¿está ahí con la gente ahí o no? es como con la tele prendida ¿o no? no, no está apagada pero mi hermano está al lado y mi albarita está en su pieza trabajando ya bueno lo voy a iniciar de nuevo para que se vea el principio y el el código ahí se demora como unos 13 segundos no me acuerdo en las tres vueltas ya ya no son vueltas y la vuelta y después hasta el número 10 bueno eso lo hice acá con 3 ciclos Ford con 3 ciclos Ford que está acá cuéntame el código después le damos el ponemos la hora ya las 1 con 55 las 7 me voy a poner 19 44 perdón por el río ahí está voy a mandar callar a toda su familia no si se entiende las apreturas y dificultades ya ahora perdón por por el río no oye se entiende las apreturas domiciliarias así que gracias ya 22 con 44 y ahí el led está prendido y el segundero también ponte un rebalse de hora ya rebalse de hora 359 no sé ahí no me ¿cómo se llama? ahí no me encuentro nada sí el problema de esto es que no hice nada como de código con el motor paso a paso porque no lo tengo y no está bien pero pero veamos un rebal veamos las cosas que sí pudiste hacer pasar del 359 a las 4 a las 4 y que se vea que el servo funciona solo ya el problema es 59 sí el problema es que ¿cómo se llama? acá cuando no estoy viendo el prototipo perdón no 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 sé no sé nada el problema es que me faltó eso de código de poner el minutero acá cuando lo leo función inicio no función leer minutos eso minuto sí bueno ahí era ¿ah? 4,59 pusiste 3,59 ¿no es cierto? no puse 4,59 ya ah estaba viendo la sombra perdón 3,59 no no función ¿no? ¿qué estás mostrando ahí en el serial? los segundos los segundos ¿y por qué de 40 pasa uno? sí ahí ahí pasa algo raro que no entiendo como que llega a un segundo y después se se acelera se acelera de una uno se acelera unos 20 segundos y no el código no le veo no eso y eso tampoco hace que rebalse minutos ni nada ¿cuál es? porque acá cuando el segundo ahí pasó ahí pasó cuando acá cuando el secundero llega a 60 sumo sumo uno al minuto y vuelvo a cero el segundo si hora es cero hora es 165 ¿qué es eso? ¿hmm? si hora es cero hora es igual a 165 este hora 165 sería para 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 escribirla sí son los cuando llega a 24 y también cuando el minuto llega a 60 y la hora es las 12 vuelve a se apagó todo el objetivo sí o sea no vuelve a la a la una con con cero minutos ya no están dando muy fino el reloj independiente que no esté el paso a paso se están dando mal de hecho ya ¿tienes mensaje secreto o alguna cosa o algún mensaje numérico? sé que no está paso a paso pero no no profesor no sin verdad no hice muy bien este proyecto el mensaje acá tenía la función para que cuando estaba era como el contador fuera 8 escribiera el mensaje y después volviera al reloj pero albónico ¿no es cierto? sí déjame en todo lo que hay prototipo estoy como claro por las dificultades del paso medio como opcional así que no hay tanto castigo por ahí ¿bien? prototipo en el inicio nuestro mensaje ya pregunta incluso tenés puestas las palabras secretas o sea las estructuras muy original está ahí con dos micrófonos abiertos ¿qué fue lo que más te costó? lo que más me costó yo creo que yo creo que programar porque hace mucho tiempo que no programo o sea el proyecto pasado igual me ha ido un poco pero estoy muy fuera de práctica ¿tú eres electrónico? no soy eléctrica sí pero perdóname mi mi opinión pero en general los eléctricos igual deberían estar mejor que los industriales por lo menos no sé porque igual les toca meterse con máquinas y cosas estoy de acuerdo que no al sé profundo que podría manejar un informático pero pero tampoco o sea tú te has fijado que soy más exigente con ellos que con sí o sea no 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 estoy haciendo regla pareja en ese sentido ¿está bien? sí sí pero es importante que te te empieces a soltar con código sí si solo tengo una falta práctica ya tengo ahí ya y programarlo es difícil muéstran un poquito cómo decodificaba y las posiciones del servo cómo decodificar las funciones del servo o sea si tú estás mostrando el número 3 ¿cómo pasaría eso a un ángulo del servo y todo eso? con escribiendo conservo.grite y poniendo el ángulo hice el cálculo de de que en vez de mi compañero exterior que el ángulo era como 16 y algo yo ocupé 15 o sea el 180 lo dividí en en 12 y del 165 al 180 no ocupé su ángulo así que el 165 es el número 1 y cada 15 grados se me cambiaba una hora y así escribía las horas muéstrame esa parte porque ese es el inicio acá o sea esa es la hora y acá es cuando lo escribo si la hora es mayor a 12 prendo un pin y acá el cálculo de la hora por grados perfecto es la hora menos 13 y si no es es la hora menos 1 y lo multiplico por 15 y eso 180 y después lo escribo ya ya estamos dentro de lo de lo de lo difícil de lo que está hablando y ya pues yo creo que estamos y no se presentó Lara ¿han sabido algo de él? porque llega dos proyectos sin presentar no, yo no no lo conozco de hecho ya y no, yo tampoco lo conozco Ismael ¿cómo te puedo ayudar con el tema del código? ¿qué necesitas para soltarte un poco más y todo? porque en el fondo esto tú que has que hacer cuesta arriba sí, yo creo que darme como o sea un ejercicio diario para yo practicar con las cosas que tengo o que ojo que página web y yo creo que una cosa es manejar las sentencias de C como cualquier lenguaje pero otra cosa muy distinta es que estés bien con los algoritmos en el fondo es el el pensé que cachai sí eso es como lo que y tampoco se trata de ser expertos o sea yo no estoy pidiendo que apliquen objetos y cosas así pero si al menos un orden modularidad usar bien las funciones y efectivamente los otros semestres los eléctricos pasaban piola porque también apoyaban grupos que están pero ahora que están solos obviamente se les hace más más cuesta arriba déjame 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 buscar alguno set de ejercicio sí yo creo que o sea y te puedo mandar ahora yo creo que voy a practicar más y no sé buscar más en internet cosas para hacer y con la que no te pille tan frío porque en el fondo puede darse el caso que tú tengas más que el resto que usar arduino o microcontroladores entonces es importante que como que yo creo que es materia que para ti es bastante importante sí entonces así que eso ya pues los dejo ya perfecto adiós nos estaremos viendo en la próxima clase a los que siguen todavía aquí muchas gracias ¿les parece? chao nos vemos que estén muy bien adiós chao profe gracias adiós chao chao